Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en el Ejército del Perú, en la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales. Queremos agradecer mucho al Ejército por brindarnos sus instalaciones para llevar esta secuencia que es su favorita. Y el día de hoy tenemos unas invitadas de infarto y quiero que me acompañen a ver esta secuencia. Vamos chicos. Bueno amigos, en este bloque estaremos presentando a unas hermosas chicas que están participando al Gran Sertamen de la Señorita Aniversario Tarapoto 2019. Así que vamos a conocer un poco más de ellas y invitamos a la primera candidata. A ver, la primera candidata, la primera invitada el día de hoy es... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a conocer un poco de ellas. A ver, cuéntanos tu nombre y cuál es el barrio que estás representando. Bueno, soy Alessandra Cormejo Bartra, tengo 22 años y represento al barrio Partido Alto. Muy bien chicos, entonces, a ver, Alessandra dime, ¿tienes un poco de experiencia o recientemente estás entrenando o siempre entrenas? Bueno, recientemente acabo de empezar la rutina de entrenamientos para el Sertamen y bueno, contenta de aprender cosas nuevas. Muy bien chicos, Alessandra nos va a hacer la primera y muy bien, ¿estás lista o no estás lista? Vamos Alessandra, eso, eso, vamos, comenzamos. Ahora comenzamos con la segunda chica, nuestra segunda invitada es... A ver qué pase, nuestra segunda candidata. A ver, viene con ganas a esta chica creo que... Muy bien, a ver, vamos a ver... Uní pila, uní pila, uní pila, vamos a ir. Listo, a ver, vamos a ver tu nombre y el barrio que estás representando. Mi nombre es Tatiana Pasto y represento la urbanización Los Jardines. Listo, ¿estás lista? ¿Estás preparada? A ver, cuéntanos un poco, tú también, ¿recientemente estás haciendo ejercicio o siempre tienes tu rutina? Tienes experiencia ya en el mundo fitness que digamos. Este, durante este mes nos estamos andando al gimnasio recién y estamos aprendiendo poco a poco. Ya, Listo, ¿pero tú también estás lista o no estás lista? Estamos listas. Eso, eso, eso es la actitud, vamos, comenzamos, eso. Vamos, la tercera es... ¿Qué pasa es la tercera candidata? A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esas chicas están motivadas el día de hoy, ¿eh? Están motivadas el día de hoy todas las señoritas, ¿no? Sí, así, definitivamente. A ver, cuéntanos tu nombre y el barrio que estás representando. Hola, mi nombre es Fiorela Gómez Cabrera y represento al barrio La Hoyada. Muy bien, Fiorela, ¿tú también tienes experiencia últimamente o recientemente estás entrenando? Recientemente estoy entrenando y acomplándome a esta vida fitness, por así decirlo. Muy bien, chicos, ¿y ya estás preparada también tú el día de hoy? Claro que sí. Bien, Fiorelita. Motivada está Fiorela, vamos Fiorela, hagamos eso, listo, vamos. Bien, Fiorelita. La siguiente chica es... Eso, eso. Agárrame. A ver, y nuestra siguiente invitada es la señorita. Juliana Segura, estoy representando a la Urbanización 9 de Abril, soy la candidata número 7. Y Juliana, ¿tú también estás preparada? ¿Estás lista ya para el entrenamiento? Estoy totalmente preparada, motivada y con todas las ganas. Muy bien, Juliana, eso, eso. Vamos, Juliana, vamos a verla, eso. Vamos, la siguiente chica. Ahí también viene, viene, viene. Eso. Hola. La chiqui, la chiqui. Liza, a ver, dinos tu nombre y cuál es el barrio que estás representando. Bueno, yo soy Diana Reyes Lozano, represento al barrio cercado de Tarapoto y, bueno, soy la candidata número 9. Y tú, ¿también estás preparada, Anita, o reciente? O a ver, dinos, ¿estás recientemente entrenando o ya tienes...? Por lo que hemos visto, el abdomen ya formado que tiene, me imagino que ya tiene experiencia en el mundo fitness. La verdad, sí, entreno, entreno aquí, es un fitness, de paso, ¿no? Sí, entreno ahí hace buen tiempo también. Listo, y tú también, ¿estás lista, estás preparada entonces para la rutina de...? De una, vamos, vamos. Listo, muy bien, Diana, vamos, eso. Bien, Anita, eso, vamos, sí. Listo, vamos. Y la siguiente. Se ha quedado dormida, ¿sá qué? Se ha quedado dormida. Ah, ah, está. ¡Oh, oh, oh, oh! Qué mal ha hablado ahora ese niño. Ah, ah, yo pensé, yo pensé. A ver, dinos, ¿cuál es tu nombre y a qué barrio estás representando? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Torrejón y estoy representando al barrio Tumpampa. Muy bien, Araceli, tú, cuéntanos, también, ¿estás entrenando ya, o sea, recientemente, o ya vienes entrenando buen tiempo? Recientemente estoy entrenando, pero siempre me ha gustado el deporte. Y en el colegio también estaba en la selección de volei. Ah, sumar, entonces, las chicas han venido preparadas, o sea, todos han venido preparadas. Desde el colegio, ¿no? Desde el colegio vienen entrenando para hoy día. Ajá. No, no, definitivamente. Entonces, ¿estás lista? Sí, claro, con muchas buenas vibras. Bien, vamos ahí, vamos ahí. Listo, chicos, ya saben, chicas, están preparadas, todos estamos listos para hoy día el entrenamiento. ¿Tú, hermano, estás listo también? Sí, hermano, yo estoy listo ya, de verdad, entusiasmado también por verlas a las chicas, ¿no? Sí, definitivamente, chicas. Hoy día van a sudar, todos van a ponerse en forma con, ya saben, con nosotros el día de hoy. A full, hermano. ¿Listo, chicos? Bueno, Ángelo, así que vamos, que el comandante Paredes nos está esperando. Sí, ya debe estar renegando, chicas, así que vamos con todos. Vamos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bueno, Ángelo, y llegamos a la zona de entrenamiento aquí en la tercera brigada del ejército. La tercera brigada de fuerzas especiales del ejército, chicos. Así que vamos a empezar, la vamos a hacer, ahí tenemos a las tres candidatas, le vamos a hacer la demostración de los ejercicios que vamos a hacer y las chicas vamos a ver si van a poder pasar el reto. ¿Están listas, chicas? Muy bien, chicos, eso es. Vamos, diez. Comienza. Vamos, uno, dos, tres. Vamos, son diez, Jordan. Atenta, chicas, ustedes van a realizar este circuito. Vamos, ahora son cinco abdominales. Atenta, chicas. Vamos, echado. Manos en la nuca, vamos, manos en la nuca. Eso, dos, tres. Bajo un poco más. Eso, muy bien, vamos. Son cinco nada más. Seguimos, cinco más. Ajá, girando al frente. Vamos. Son cinco también, chicas. Espalda recta. Bajamos bien. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Eso, muy bien. Vamos, siguiente ejercicio. Planchas. Vamos, son cinco. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Cinco. Y último ejercicio. Vamos a realizar peso muerto. Vamos, son cinco. Ya sabes, espalda recta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, chicos. Ese ha sido el circuito que van a realizar las chicas el día de hoy. Listo, chicas. Comenzamos. Ajá. Diez. Cinco, 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 cinco. Vamos, Jordan, ¿eh? Jordan, está aquí. Ya está allá, pues. Yo canto ya. Tres. Ya, chicas. A la cuenta de tres van a comenzar, ¿ya? Uno. Uno. Tres. Dos. Uno. Vamos, chicas. Comenzamos. Son diez. Muy bien, chicas. Eso. Fuerza, fuerza. Actitud, chicas. Actitud. Bien, eso es. Eso, muy bien, chicas. Son diez. Eso, muy bien. Vamos, seguimos. Abdominales. Cinco. Vamos, son cinco. Eso, vamos, Diana. Vamos. Eso, muy bien, chicas. Son solo cinco. Vamos. Tres. Cuatro. Eso. Ajá. Vamos. Cinco. Vamos, hacemos cinco, chicas. Uno. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Bajamos, bajamos bien. Espalda recta, no se olviden. Eso, chicas. Bien, ah, las chicas, ah, le ponen fuerza, le ponen actitud. Ah, muy bien, ah, muy bien. Fuerza, 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 fuerza. Las chicas están preparándose ya, están preparándose definitivamente. Hacemos cinco planchas. Uno. Muy bien, chicas, muy bien. Abajo. Eso. Muy bien, muy bien. Cuatro. Eso, muy bien, Diana. Vamos. Peso muerto. Ajá. Vamos, chicas, vamos. Empezamos, terminamos con el ejercicio. Eso, último ejercicio. Peso muerto, ya saben. Espalda recta, hombros hacia atrás. Bajamos bien. Eso, bien, excelente. Muy bien, vamos. El peso pegado. No se olviden. Eso, son solo cinco, chicas. Son solo cinco. Eso. Cuatro. Última. Bien, chicas. Eso, muy bien, chicas. Ahora se van a ir a dar una vuelta. Van a correr full. Vamos, chicas, a correr. Eso, bien. Bien, bien. Eso, eso. Bueno, el entrenamiento estuvo bueno. Igual las chicas resistieron todo el entrenamiento. Agradecemos a la organización de... Señorita, aniversario de Terapoto 2019 por estar presentes el día de hoy. Igual a nuestros amigos del ejército de la tercera brigada de fuerzas especiales. Al comandante Paredes, muchas gracias por el día de hoy acompañarnos acá. Gracias, chicos. Hasta la próxima secuencia. No se olviden, chicos, el domingo nos vemos de 10 a 11 de la mañana. No se olviden, chicos, el domingo nos vemos. ¡Gracias!